Bien, hace 4 minutos En los 4 años, cuando asumí la decanatura de la facultad, coincidimos con los entonces decanos de Derecho y Ciencias Humanas para pensar en un proyecto conjunto, una perspectiva efectivamente de articular mucho más de manera interdisciplinaria nuestros campos de estudio. En esa orden de ideas, comenzamos a pensar en la posibilidad de un edificio que acogiera los doctorados de estas tres facultades y me propuse con ellos entonces poder efectivamente avanzar en esa perspectiva de tener un espacio mucho más adecuado para los programas de más alto nivel de formación que hoy ofrecemos en la universidad. En el camino, desafortunadamente, la facultad de Ciencias Humanas nos salió del proyecto por razones que eran de su propia determinación, pero con la facultad de Derechos y Ciencias Políticas nos propusimos mantener la idea de construir un edificio de doctorados que fuera efectivamente un edificio emblemático para el campus, emblemático para la ciudad y sin duda funcional para los propósitos de la academia, en particular de la formación doctoral de nuestros estudiantes. En ese sentido, comenzamos primero unos proyectos cuando estábamos con la Facultad de Ciencias Humanas que fueron formulados por algunos arquitectos nacionales que desafortunadamente no respetaban el espíritu y las particularidades del campus, avanzando la idea que le vendimos en buen sentido la palabra a las autoridades del campus y a la vicerrectoría de la sede y a la rectoría como un proyecto más del desarrollo arquitectónico de nuestra universidad. Logramos efectivamente pensar conjuntamente con los asesores de la vicerrectoría en la posibilidad de un proyecto que fuera efectivamente icónico para la universidad y para el país. Comenzamos entonces a explorar la posibilidad de tener un arquitecto de talla mundial que nos pudiese efectivamente ayudar a pensar cómo sería un espacio de doctorados en las disciplinas que nosotros manejamos en las ciencias sociales en general. En ese sentido, logramos, y así lo hicimos con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, buscar dentro de los principales arquitectos de talla mundial un arquitecto que estuviera y que le interesara adelantar el proyecto. Después de varios intentos, logramos efectivamente convencer o más bien lograr atraer al arquitecto Stephen Hall, que es uno de los 20 principales arquitectos del mundo y un arquitecto especializado en la construcción de campus universitarios. En consecuencia, avanzamos con la asesoría y el apoyo de la sede en el diseño y en la proyección de este edificio. Un edificio que va a tener un tamaño de aproximadamente 6.400 metros en tres plantas y que va a acoger, en consecuencia, los doctorados actuales que hoy ofrecen las dos facultades y aquellos que se proyectan en un futuro más lejano. O sea, es un edificio pensado no solamente para el corto plazo, sino también para la proyección histórica de nuestra docencia e investigación en el plano doctoral. Con ese propósito, de poder ofrecer a nuestros doctorantes esos espacios de mejor dotación tecnológica y mejores condiciones para sus proyectos de investigación, dotando además con laboratorios que son afines y funcionales a los propósitos de esta investigación, es que hemos pensado efectivamente y venimos avanzando en el diseño ya de esta construcción. El impacto que este edificio va a tener, y ese fue el propósito con el cual lo pensamos desde el momento en que asumí la decanatura, era efectivamente potenciar de manera significativa el quehacer de la investigación doctoral en la facultad, en las dos facultades en este caso, pero también generar un ícono importante donde no solamente por la capacidad y la calidad investigativa que se haga en nuestros programas doctorales, sino también por los espacios que se ofrecen para ello, nuestra facultad pudiese ser reconocida en el nivel nacional e incluso internacional como un centro importante de estudio e investigación. Traer a un arquitecto de talla mundial es generar un ícono arquitectónico en la ciudad y para el país, sabiendo que la universidad ya se había anticipado en esta experiencia cuando el arquitecto Ordotter diseñó el campus de Bogotá en la forma que hoy lo conocemos y obviamente después, digamos, modificado por diferentes intervenciones a lo largo de su historia. Pero queríamos retomar eso que marcó en un momento dado la Universidad Nacional como un campus donde uno de los mayores arquitectos del mundo efectivamente sentaba, digamos, su impronta o ponía su impronta en el campus. Con eso, traer a Stephen Hall y tener a un arquitecto entre los 20 mejores del mundo, de nuevo generando un espacio arquitectónico y académico que va a ser símbolo de la ciudad y símbolo del país, y sobre todo símbolo de la universidad y de las dos facultades, será sin duda, para nuestro juicio y para nuestra satisfacción también, uno de los aportes más importantes que podamos hacerle a la universidad en estos años recientes de su historia. La Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho vienen a la Oficina de Planeación y Territorio, a la OPIT, con la iniciativa de la construcción y el diseño y construcción de un edificio para sus doctorados. Vale la pena notar que este tema de los doctorados aparece como uno de los temas emblemáticos de la Universidad del siglo XXI y se resuelve darle una importancia internacional. Es interesante y muy loable ver el entusiasmo de estas decanaturas, en darle una proyección internacional al edificio y darle también la oportunidad al país de trabajar con un arquitecto de talla mundial. En ese orden de ideas se hace una exploración de posibilidades a nivel internacional y finalmente se llega a la conclusión de traer al arquitecto Stephen Hall. Stephen Hall, indiscutiblemente, es uno de los pilares de la arquitectura del siglo XXI, recibe la iniciativa con enorme generosidad y entusiasmo y empieza a conectarse con todas las ideas de campus, con toda la sensibilidad de nuestro país y le coge enorme cariño al proyecto y le empezamos a trabajar. La elección de Hall tiene que ver también con su particular enfoque de la arquitectura, con una oportunidad histórica que se nos presenta para incrementar el patrimonio arquitectónico del país y por supuesto de posicionar la universidad como líder y pionera en las últimas tendencias de la arquitectura, en las últimas tendencias de sostenibilidad, en las últimas tendencias de tecnología, enriqueciendo nuestro patrimonio que de por sí ya en este momento inclusive está siendo estudiado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y por otro lado dándole el honor a Colombia de ser el primer país que tenga un edificio de Stephen Hall en América Latina. Esto hace entonces que esta decisión se vuelva trascendental a nivel Universidad Nacional, a nivel C de Bogotá, a nivel Colombia e indiscutiblemente a nivel latinoamericano. ¡Gracias!